¡Suscríbete al canal! 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 Así me gusta porque se ve como con más dimensión Lo único que hice fueron, como les digo, líneas como manchas vaya Sí Entonces, bueno Ya queda así Y ya parece como que si fueran ladrillos Creo yo que queda muy padre Entonces, bueno ya que tenemos eso Ahora la parte de arriba La voy a estar pintando toda en blanco Esa toda la quiero en blanco Ahí está Y bueno ya voy a dejar que seque Y ya voy a acomodar las letras Por ejemplo esta que me queda un poquito muy gruesa de aquí Esta, o sea ya que esté completamente seco Con un poquito de blanco voy a regresar Y voy a aclarar un poquito Las letras o bueno voy a Como se dice Arreglarlas un poquito, pero Sí, esa es la idea y bueno dejemos que se seque Y vamos a trabajar en la máscara Y bueno para máscara voy a estar Utilizando esta porque tiene Como verán este, este es un payaso Y tiene el pelo rojo entonces Porque no quiero comprar una, más bien quiero Reciclar esta que es una que usé El año pasado, que compré el año pasado Y bueno pues voy a usarla así que Lo único que voy a hacer es que voy a Pintarla de blanco toda Para que parezca el payaso Y le voy a arreglar un poquito en la nariz Porque la verá, como verán pues la tiene Este, de un poco despintada Esto se lo voy a quitar Entonces sí, vamos a estar haciendo eso Y bueno para eso voy a estar utilizando Estas tres pinturas que viene siendo Nada más la roja, negra y blanca Y son pinturas de acrílico Y bueno más o menos va quedando La tengo así, todavía no está Completamente seca Ya que esté seca le voy a dar otra pasada Pero por lo pronto voy a empezar con lo rojo Y bueno pues simplemente Como les digo pintura de acrílico en rojo Ok, bueno ya está completamente seco Ahora lo que voy a hacer Lo voy a pintar como el lit normal No voy a hacerlo como el lit nuevo Por decirlo Así que lo voy a dejar toda blanca Nada más voy a poner Las cejas negras que él tiene Y voy a pintar lo que son La área de los labios en rojo Y la orillita está igual en rojo Y es todo Los dientes de él normalmente son blancos Pero los voy a dejar así Para que se vean más miedosos Así que bueno Voy a hacer eso Ok, ya pinté la orillita Muy delgadito aquí Más grueso acá No lo pinté hasta abajo Porque los labios del lit original No son gruesos Así que le dejé un poquito blanco acá Y bueno Voy a pintar un poquito de negro aquí Porque tiene un poquito de negro En esta parte Y después Aquí nada más le voy a hacer unas cejas Y listo Así que Listo Listo Está ya Y bueno Le puse dos clavitos Y luego ya los pinté Con un poquito de pintura roja Para disimular Y bueno Ahora lo que voy a estar haciendo Es que le voy a estar amarrando Un hilo de este Y se lo voy a estar amarrando En la parte de esta de aquí Y eso va a ser nada más Como decoración Así que bueno Pues vamos a hacer eso Listo Así queda Ahí está Pues ahora ya lo volteé al revés Y bueno Voy a agarrar dos Tablitas Que sean Así Como Que sean del mismo tamaño Vaya Y estas las voy a estar poniendo así Y voy a traer esto Un poquito hacia atrás No completamente Porque quiero que me quede Plano de enfrente No quiero que me vaya a quedar Este Muy acostado Hacia atrás Nada más lo suficiente Como para que se detenga así Y voy a estar clavando Esto aquí Bueno Ahí queda ya Entonces ya está Esto puesto Y ya queda Ya lo puedes parar Este bote Como verán Es un bote viejo Nada más le corté Tenía un pico acá Nada más se lo corté Y bueno Le puse unas piedras adentro Eso nada más Porque no se vaya a mover Porque Ahí esa cosa no importa Eso nada más Porque la cámara no alcanzaba Bueno Si Tengo mi bote aquí Lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Lo que es la máscara Y se la voy a meter Aclaro Si no tienen una máscara Pueden dibujar El monstruo Que quieran poner El Elite Así que Si no tienen una máscara No se preocupen No pasa nada Y así Y ya no se va a mover Porque tiene piedras Adentro del bote Entonces sí Les digo Si no tienen una máscara Que pueden utilizar Pueden dibujarlo Pueden hacerlo como quieran Yo en ese caso Tengo esta Por eso utilicé esta Y bueno Ahora vamos a ponerla Donde vaya Voy a poner Unas tablas Y bueno Con esto Voy a estarlas poniendo Así Nada más Para que no se vea Lo que es la parte de dentro Y eso simplemente Lo voy a hacer Con tela Y esto Por la parte de atrás Y bueno Mis hermosos Así va a quedar Creo que se ve súper padre Súper miedoso Esto lo pueden usar Para Halloween O para alguna fiesta De Halloween Lo pueden utilizar Para lo que ustedes quieran Para esta temporada Creo que se ve súper padre Con este tema Y esto Bueno De un payaso diabólico Así que sí Puede ser usado Para fotos Para decorar Simplemente O para alguna fiesta Déjenme saber en los comentarios Que les pareció Y si quieren Tienen otra idea Déjenme saber en los comentarios Y con mucho gusto Haré más videos De este tipo Y pues si lo llegan a hacer Mándenme fotos Etiquetenme en Instagram Estoy como Laurita Trev1 Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Un chico de Verso Bye mis hermoso 모든 Y po